Se escucha de lejos el baile, para allá vamos. Les voy a compartir una noche de la fiesta de Cantenaria acá en San Pedro de Atacama. Está fin, espero que disfruten estas hermosas imágenes. ¡Una locura esta filete! ¡Una locura esta filete! Cada año, el primero de febrero, durante tres días, las calles San Pedro de Atacama, así como muchos otros pueblos y ciudades del norte grande de Chile, se llenan de color, música y alegría. Se celebra la fiesta de la Candelaria, una festividad tradicional en la que se venera a la Virgen del mismo nombre y en la que se bendice a los niños, se visita a los enfermos y, sobre todo, se canta y se baila al son de la música tradicional andina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!